La Clínica Briseño presenta su campaña en Dermatología este 24 de Julio. Somos especialistas en el tratamiento de enfermedades de la piel, cabello y uña. Se brindarán los servicios de enfermedades de la piel, enfermedades del cabello, enfermedades de la uña, dermatología pediátrica, dermatología estética, cáncer de la piel. Llámenos al 915-16-6283 o al 042-59-2007. Estamos en el Girón Jorge Chávez, 525, Tocache. Correo electrónico, administración, arroba Centro Médico Fonseca, B.com. Gran campaña de Dermatología este 24 de Julio. No te lo pierdas. Correo electrónico, administración, arroba Centro Médico.